Y cuando les digo, fíjese, que es el embajador del trabajo decente en el mundo, es que uno de los asuntos que hemos tratado está de máxima actualidad en nuestro país y es la reducción de la jornada laboral. Como saben ustedes, esto le ocupa y lo defiende el Papa Francisco y hemos tenido una larga conversación sobre la necesidad del tiempo de vida, del tiempo de descanso y del tiempo de trabajo. Mi amiga, Yoli, tía, defensora del diálogo social y la negociación colectiva, por eso ella no negocia con la patronal porque son fascistas, pero coge un avión, público, porque pagas tú, y se va al Vaticano a discutir de esto con el Papa. Claro que sí, guapi. Porque nadie hay más adecuado para discutir la jornada laboral en España que dos personas que jamás han trabajado en la empresa española. ¿Qué podría salir mal? Cierto es que tienen cosas en común. A ambos les encanta la política y ambos defienden la economía social y solidaria. Seguramente por eso ambos viven también en palacios que pagan los demás, por la solidaridad. Alguien tiene que sacrificarse por los demás en esta vida. Esperemos que la vida futura les trate algo mejor. Va a tomar por culo.